Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal, soy su amigo el jejejero con un nuevo video en el cual les voy a decir cuales son mis 5 ninjas mas poderosos del mundo ninja bueno, valga la redundancia, tomando en cuenta los ninjas hasta que fue la batalla de Naruto vs Sasuke hasta mas o menos la edad esa que Naruto lo conocimos toda la vida de lo que fue Shippuden bueno pues aqui tengo acomodado mi top 5 y para mas fácil y mas didáctico con ustedes acá como una platica entre amigos, bueno en el top 5 tengo a los 5 Kages, porque tengo los 5 Kages porque son mas o menos de la misma jerarquía, del mismo poder, mas o menos el mismo nivel de ataque y todo eso y de defensa y como los pinches Pokémon y los pinches monstruos de Yu-Gi-Oh! tienen una especie de jerarquía vuelvo a decir que los engloba en el mismo poder, osea todos ustedes van a decir que cada vez mas poderoso que otro pues ninguno, todos tienen sus habilidades, sus pros y sus contras y para mi se mantienen en el puesto numero 5 y en el puesto numero 4, aqui tengo en el puesto numero 4, mucha gente se enoja pero deberían de echar cabecita y ponerse a pensar no? primero que nada lo comparten dos personas, la primera es Kakashi y la segunda es Itachi ¿como compara esa Kakashi con Itachi? bueno, pues Kakashi cuando tuvo el poder teorito del magique, el Sharinger eterno o su pinche madre normal fue capaz de utilizar el Susano divino, algo que nunca pudo utilizar Itachi, tal vez, pero que si Itachi hubiera tenido el tiempo que si Itachi hubiera, hubiera y hubiera y hubiera y hubiera, pero no hubiera no existe Itachi quedo como quedo, con el Susano a la mitad, con un poder muy chingón, una inteligencia muy chingona por eso es que por respeto lo pongo en el puesto numero 4, junto con Kakashi en el puesto numero 3 tenemos a la bestia verde o la bestia azul de Konoha todos saben quien es, Maito Gai, el poderoso bueno, viva la juventud cabrones, si tenemos a Maito Gai ¿porque es mas poderoso que Itachi? ¿porque es mas poderoso que Kakashi-sensei? simplemente, si no has visto el manga, no sabes que pedo, cuando se venga el Naruto Shippuden sin relleno vas a saber porque Gai-sensei es mas Kinshi poderoso que Kakashi y que Itachi juntos, no mames el poder de este personaje se compara con el poder de 100 Hokages, osea, que pedo, mismo Kishimoto lo dijo en su manga lo puedes ir a leer, el poder de este personaje se equivale al poder de 100 Hokages cuando este abre su octava puerta algo malo que tiene es que abre la octava puerta y chingó a su madre, su cuerpo se carbonice, le chingaba es un ataque suicida, pero no le quita el poder, es capaz de poner a llorar a Madara y de que Madara lo reconozca y sabemos que Madara para reconocer a alguien, no totalmente de todos los días, no, reconoce a Madara y reconoce al adulto pero a nadie mas, ahora reconoce a Gai-sensei por obvias razones, tu sabes de que estoy hablando, la tremenda paliza, no mames bueno, en el puesto numero 2 tenemos a dos pinches monstruos, los cuales fueron categorizados como dioses ninja y a mucha gente se me va a echar encima que este era mejor, igual pasa lo mismo que con Itachi Madara, que pedo con Madara, lo comparte junto con Hashirama, Hashirama fue nombrado un dios ninja y Madara también fue el homólogo del dios ninja, se echaron un putazo, sus batallas eran descomunables destruían lugares, hacían mucho destroce y eran muy muy chingones pero que paso, en el mismo Mario Kishimoto dice, estos personajes han sido superados por estos personajes osea, que ya no son los mas poderosos dentro del mundo ninja, existen alguien, otras personas aun mas poderosas que el mismo Kishimoto hizo que los personajes hablaran y nos dijeran, este hombre ya me he superado o este hombre ya supero a Uchiha Madara, este es el maximo exponente de los Uchiha ahora este supero por mucho el poder del primer Hokage Hashirama Senyu, que pedo pues simplemente eso, el poder de un dios Hashirama Senyu, que podía hacer Hashirama Senyu podía domar a los Biyu solamente con su Mokujin no Jutsu, su pinche golem de madera con ese podía domar a los Biyu si podía hacer lo que quisiera con el de hecho el data book numero 4, dice que este poder era super mas poderoso que un Biyu date cuenta que pedo no, bueno y en el puesto numero 1, pues ya saben a quien tengo no han sido nombrado dentro de este top, entonces es lo mas común y mas normal, aqui tenemos en el puesto numero 1, Naruto y Sasuke pero que Naruto es mas del que Hashirama que refiero, que Madara es mas poderoso que el punto de Sasuke que le dieron los poderes y la chingada, y que Kaitachi es mas poderoso que Madara, y todos sus pichamades son mas poderosos no mames, no mames, Kishimoto lo dice, los que eran los mas poderosos del mundo, Naruto y Sasuke porque, porque lograron superar a los dioses ninja, el cual era Hashirama y Madara tanto Naruto como Hashirama, tanto Naruto como Sasuke superaron a Madara y a Hashirama esto se dijo, como vuelvo a decir en el anterior top, le dije que el mismo Kishimoto había hecho al que hablaran estos personajes y dijeran, ya hemos sido superados por tal personaje, no recuerdo si exactamente Madara lo dijo, pero Hashirama si, y por ende Hashirama era mas poderoso que Madara ok, pero que Madara tenía el poder de Kaguya y que eso pinche Madara, ok, tenía el poder de Kaguya, pero le sirvió de algo no, cayó como un simple títero, no quiero hacer mucho spoiler, tu ya sabes de que hablo Naruto y Sasuke, la batalla fue super mas épica que la de Hashirama y Madara, esto se da a entender y lo vamos a ver en el anime muy muy genial, por lo tanto se ha dicho que es el ninja supuestamente mas poderoso Naruto porque supuestamente venció a Sasuke pero como todos sabemos que su poder es el equivalente, no, por eso los tengo en el puesto número uno bueno amigos eso ha sido todo, espero este top les haya gustado, si esto ha sido así no olvides apoyarme con un like, comentar aquí abajo si te gustó el video y si esto ha sido así pues dale, dale, dale like y toda esa onda, que te cuesta darle un like, pícale el pinche botoncito a tu teléfono, like pinche compartir y tu tablet también, ahí a la manita amputada, no mames, no te pasa nada, es gratis bueno nos vemos, hasta la proxima, namaste y y Gracias por ver el video.